Hola, soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la historia de El Amigo del Esposo. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a tierras de Judea. Allí estaba con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salín, lugar de muchas, muchas aguas. Y la gente llegaba y se bautizaba. Entonces se produjo una discusión terrible entre los discípulos de Juan y algunos de los judíos. Esta discusión era acerca de la purificación. No, 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 no. Ustedes están interpretando mal. No, los que interpretan mal todo el tiempo son ustedes. No, ustedes no. Ay, no entienden nada. Ay, 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 ay. Vinieron a Juan rápidamente y le dijeron Rabí, el que estaba contigo del otro lado del Jordán del cual tú mismo diste testimonio está bautizando y todos vienen a él Juan les respondió Nada, nada recibe el hombre a menos de que le sea dado del cielo Ustedes mismos me son testigos de que les he dicho que yo no soy el Cristo, sino el enviado delante de él El que tiene a la esposa es el esposo Pero el amigo del esposo, el que está a su lado Él se alegra grandemente con la voz del esposo Y más aún, con todo lo hermoso y maravilloso que dice el esposo Así está representando Juan a Jesús como el esposo Y a él mismo como el amigo del esposo Por eso mi gozo está completo Pues es necesario que él crezca y que yo disminuya El que viene de arriba está por encima de todos El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales El que viene del cielo está por encima de todos Y de lo que ha visto y oído testifica Pero nadie recibe su testimonio El que recibe su testimonio Ese atestigua que Dios es feraz Porque aquel a quien Dios envió Las palabras de Dios habla Pues Dios no da el espíritu por medida El Padre ama al Hijo Y ha entregado todas las cosas en su mano El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que se niega a creer en el Hijo de Dios No verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él Esta es la historia del amigo del esposo Nos vemos la próxima Y claro Jesús te ama mucho